En las últimas horas se dio a conocer estos videos de cámara de seguridad donde se observan a dos sujetos que roban en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Primero de Mayo Comuna 5 de la ciudad. En las primeras imágenes se observa un sujeto de camisa rosada con casco cerrado llegar en una moto. El otro hombre también con casco cerrado y camiseta estampada llega al sitio en motocicleta. Otra cámara con otro ángulo logra captarlo. Los hombres ingresan al establecimiento comercial. Una vez en el local, los hombres sin mediar palabras sacan al parecer lo que es un arma de fuego e intimidan a una mujer que se encontraba laborando allí. La hacen ingresar al tiempo que el de camisa rosada la vigila, mientras que el de camisa estampada se acerca a la caja registradora y sustrae todo el dinero producto de las ventas. Posterior a ello, mientras el hombre de vestimenta estampada seguía robando el dinero, el de camiseta rosada hurtó mercancía del local. Luego, los sujetos salieron del lugar de manera tranquila y emprendieron la huida. El robo al establecimiento comercial duró cerca de un minuto y medio. La comunidad dio a conocer este hecho con el fin de que las autoridades tomen control frente a la ola de los cortos que se han disparado en los últimos días en Barranca Bermeja.